La verdad que estamos muy contentas, era lo que buscábamos, creo que este partido lo salimos a ganar porque bueno, como no es lo mismo ganar este partido que no ganarlo y directamente a jugar la final del 17 creo que es muy importante paso a paso para seguir afiliándonos como equipo, para tener confianza y ahora ir al 11 con muchísimas más pilas, porque estamos muy contentas por este partido En realidad creo que nosotros siempre jugamos a nuestro juego, creo que bueno, por momentos acabamos por el calor o no salieron un poco bien las cosas, pero igualmente siempre tratamos de mantener nuestro sistema de juego sin fijarnos en lo que hacía el rival, creo que nosotros preparamos un partido contra ellas que lo pudimos manejar en todo momento y fuimos pacientes para convertir y cuando hicimos el gol fue el momento justo para irnos al entretiempo arriba y después bueno, el segundo tiempo por dignidad Para mí sobre todo fue la paciencia, capaz que no desesperarnos cuando no entraba la bocha sino que más fuimos pacientes, los puertos al final no salieron, la paramos dos veces más pero sin embargo seguir jugando y seguir buscando que en algún momento iba a llegar y bueno, llegó por el penal y como dije en algún tiempo lo terminamos de liquidar No importa, porque también juguemos, nosotras la verdad es que toque quien nos toque vamos a preparar ese partido e ir a ganarlo capaz siempre nos gusta jugar con Ciudad, porque jugamos los dos de una forma parecida creo que ser más lindos partidos y es interesante, pero igualmente nos da lo mismo el rival así que yo quería agradecerle a toda la gente que en realidad todos los años está presente Alejandro no, no solo en los play-offs, sino en cada partido que viene a todos se lo aguante a la familia, a las nenas del club, a las regiones inferiores así que muchísimas gracias a ellos